El director de Vigilancia de la Salud está en línea porque creo que estuvieron hoy en la habilitación de un laboratorio muy esperado en la zona entre paréntesis. ¿Cómo era el nombre del laboratorio biomolecular? Doctor, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Sabemos que estás muy ocupado, pero necesitamos saber. ¿Estás todavía por el Alto Paraná, doctor? Estoy volviendo a Aguazú, a la estación de servicio. Y si no, estuvimos desde ayer, la verdad que yo desde ayer que estoy en el Alto Paraná recorriendo diferentes servicios. Estuvimos viendo el laboratorio también, esperando al ministro hoy, que al final por las condiciones climáticas no pudo ir. No llegó, ¿verdad? Muchísima neblina en el Alto Paraná, reúne por la asunción también. Esta mañana temprano sí mucha neblina por acá también. Acá, ¿no? Cerradísimo. Neblina cerradísima, doctor. Creo que fue característica en la región oriental y en el este también, porque nosotros tenemos imágenes en vivo desde el Alto Paraná. Y notábamos eso. Doctor, ¿es un laboratorio? ¿Qué es lo que habilitaron para ese laboratorio? Hablan de que es un paso muy importante para la situación allá. Sí, tiene dos condimentos más, aparte de ser un laboratorio de alta tecnología, ¿verdad? Para procesamiento de PCR. Y no solamente para COVID, sino un montón de otros virus, de otros gérmenes. Es algo súper pendiente en el país. Es de vigilancia, un sueño no solamente mío, sino prácticamente los últimos cinco directores de vigilancia, ¿verdad? Imagínate. Y no solamente para crear un área de monitoreo epidemiológico en la zona de la tripe frontera. Y bueno, es el primer paso. El más difícil de todo realmente es al tener un laboratorio de estas características. Y lo que tiene otros condimentos porque encima se hace dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional del Este. O sea, tiene un componente también de formación académica, de investigación. También recordar que ahí también el sector privado también estuvo colaborando muchísimo, el Grupo Sarabia. Aportó muchísimo también para la compra de algunos equipos. Bueno, la verdad que me dio pide hoy en la inauguración, ¿verdad? Porque es un sueño muy anhelado. Y como te digo, es un lugar también de formación, en un lugar no solamente donde te van a dar resultados positivos o negativos, sino con pensamientos críticos de lo que está ocurriendo en el territorio del Este. Por más gente, muchísimos jóvenes de Becal, biólogos, bioquímicos que eran de Ciudad del Este, que no tenían trabajo, hoy están todos trabajando ahí. O sea, hay un espíritu muy lindo en ese lugar. ¿Qué capacidad de procesamiento de muestras van a tener, doctor, ahí en el laboratorio? Sí, por el momento de estos días que estuvieron procesando muestras, enviando al laboratorio central para corregir o ver si se reproduce lo mismo dentro del laboratorio rector, que es el laboratorio central que también anunció, y procesaron entre 50 o 60 muestras, ¿verdad? La idea es empezar con 150 y el ritmo ideal es hacer 200 muestras por día, pero con una capacidad que podría ser de 500 y 600 muestras, ¿verdad? Pero para eso sí faltaría comprar un equipo más y tener más recursos humanos para que funcione 24 horas, ¿verdad? Pero en principio, digamos, un promedio entre 150 y 200 por día. No, quería decir, no me apunto aparte de lo que los compañeros quieran preguntar, porque pusiste énfasis, y creo que desde todo el punto de vista ciudadano, la intervención de la universidad en las cosas ciudadanas. Es muy importante esto, porque siempre dijimos que mientras en otros estados, Sudamérica, Europa, la universidad es protagonista. Fijémonos que la investigación, incluso para la búsqueda de vacunas, vienen de las universidades. Y en Paraguay, siempre como que tenemos esa deuda pendiente. Y cuando vos mencionas con entusiasmo, dijiste, se me opinimba, es porque hay una intervención de esa universidad pública, Universidad del Este, que tanto esperamos. Entonces, me parecía nomás que quería poner énfasis en lo que dijiste, porque debe ser así. La universidad tiene que estar presente en todo aquel desarrollo del conocimiento que requiera la ciudadanía, y mucho más todavía, en la zona de frontera, donde tenemos que hablar de soberanía, inclusive. ¿Te imaginas lo que es ahí disputar algún tipo de investigación a los brasileños al otro lado? Tu chamba es, vea, doctor. Quería nomás poner énfasis, porque te noté entusiasmado. Creo que eso es lo más importante, el mensaje. Porque habría un laboratorio nomás, hoy, yo creo que no es tan difícil. Pero esto tiene unos condimentos más, ¿verdad? Totalmente. Tiene unos condimentos muy especiales, ¿verdad? Y justo lo que decís, hace rato, yo tomé la gestión, yo sé que es histórico de esto, pero desde que yo tomé la gestión, insistimos mucho en ese laboratorio de vigilancia en el ETERPAI. Porque del lado de Brasil hay un laboratorio muy bueno, financiado por Itaipú, de punta, donde monitorean los mosquitos, los tipos de mosquitos, hacen los análisis de PCR en el mosquito, ¿verdad? Espectacular, ¿verdad? En Puerto Iguazú hay un laboratorio espectacular que había inaugurado también el presidente anterior, Macri, ¿verdad? Dentro de una de las selvas misioneras espectacular de punta, donde hacen bastante biólogos. Trabajan más con los animales, con monos, con animales de la selva, ¿verdad? Y de este lado nuestra estrategia era, bueno, falta quien investigue a los humanos, ¿verdad? Entonces pongamos el lado, pero no solamente para Ciudad de Leyes, sino para toda esa región trasfronterida que es una sola en sí, ¿verdad? Me parece tonto hablar de la frontera ahí. El este año se siente también del pueblo, se siente también del pueblo, igual soy viceversa. Entonces tenemos que intervenir esos territorios como una unidad. Y desde el punto de vista nacional ya, históricamente, los virus nos entran por ahí. Ahí tienen que estar nuestros primeros sensores y nuestras primeras alarmas de qué es lo que está circulando en el oeste, porque tarde o temprano es lo que termina circulando en el Paraguay. Lo vemos con los diferentes serotipos del lengue, por ejemplo. Por eso mencioné la soberanía. Porque la soberanía entendida como una estrategia política de un Estado no es solamente defenderse de fuerzas que pudieran invadirnos, etcétera. Esta es una fuerza que nos invade y puede derrotarnos. Entonces merece un lugar así, un puesto de batalla contra estas cosas. Porque creo que así se habla de soberanía de salud en Paraguay, doctor. Así es que quería destacar, eso está bien que vos lo hayas hecho. Hablando de batalla, ¿cómo va la batalla en Alto Paraná? ¿Funciona o no esta cuarentena 0,5 o como la hayamos llamado? Una cuarentena donde pueden trabajar y después hacen la cuarentena total, doctor. Y que agregando nada más a la pregunta de Fito, Guillermo, que tendría que ir hasta el 16 esta cuarentena, así como la están llevando en el Alto Paraná. Si va a haber alguna modificación y se prolongaría, digo, esta cuarentena diferenciada. Mira, la ciudad del este que vi estos días es una ciudad del este totalmente con poquísimo movimiento comparado con lo que era antes, ¿verdad? Y digo, antes no muy lejos, aquí a un mes por lo menos que fue la última vez que vine. Menos movimientos, obviamente de tarde y noche prácticamente ninguno. Va a ser difícil solamente cuando pase el tiempo. Vamos a ver, ¿verdad?, cuánto impactó esta cuarentena de 0,5. Obviamente algo va a aportar no sé cuánto por ciento de la reducción. Sí, los compañeros que están en urgencias hasta el domingo, justamente el domingo pasado, vieron cómo fue más duro. Partí el lunes, martes, miércoles, el número de pacientes que sintieron, que visitaron, ¿verdad?, y la gravedad de ellos fue un poco menor de lo que fueron las últimas semanas. Ellos mismos te dicen. Sí, siguen habiendo casos graves, pero esa sensación de que esto iba en aumento por lo menos mermó, ¿verdad? Es algo muy subjetivo en los números, o los números de los que estamos viendo ahora, ¿verdad? Ustedes saben bien, ¿verdad? Estos números de procesamiento de muestras, muchas de las muestras son de 10 días atrás, de 12 días atrás. Entonces, es una película un poco diferida de lo que estamos viendo. Ojalá en los próximos días ya nos pongamos al día con los datos. Pero sí, hay una sensación de que está por lo menos frenándose, ¿verdad? Eso no quiere decir que está retrocediendo ni nada, pero por lo menos esa velocidad, ese aumento logarítmico del caso que pensábamos que iba a ocurrir, como ocurrió en diferentes ciudades, nos está moviendo. Pero bueno, falta mucho todavía, ¿verdad? No quiero cantar victoria. Y en cuanto a qué va a pasar después del 16, yo todavía no sé. Mira, yo estoy volviendo... Yo sé que el ministro se reunió ayer con diputados, con senadores de Alto Paraná. Ayer, ¿verdad? Hoy pensaba venir a Ciudad del Este, no vino. Bueno, yo acá estoy llegando al ministerio. Yo sé que se le unen el equipo de salud. Y durante el fin de semana seguramente se va a tomar la decisión, ¿verdad? Yo sé que hay otros elementos también que, más allá de lo sanitario, ¿verdad? Que ayudan a ver cómo se va a desescalar probablemente del 0,5 al 3. Quizá no va a ser inmediato, quizá no va a ser una desescalada directa. Va a ser así como lo hizo FOS. FOS en plena tormenta, ¿verdad? Porque FOS pasó muy mal el mes pasado. Sometió a dos semanas de cuarentena total, pero cierre total. Eso sí fue de cero. Y dos semanas después estaban viendo cómo mermaban por la epidemia. Y fueron desescalando, ¿verdad? Entonces probablemente la experiencia después es algo interesante. Y es algo que conocen los esteños, ¿verdad? No hay ninguna novedad. Bueno, así que el fin de semana se va a tomar la decisión que se va a comunicar oportunamente al Alto Paraná. Doctor, por último, una consulta. ¿Qué estamos haciendo para asegurarnos la provisión de vacunas a caso eso se concrete próximamente, sea la vacuna que sea? ¿Qué organismos tiene que participar de...? ¿El ministerio hace alguna gestión ante qué organismos ya para anticiparse? Sí, hay una plataforma COAX que organizó la Organización Panamericana de Salud donde aglutina los países, principalmente los países pequeños, ¿verdad? Como Paraguay, Uruguay, los centroamericanos, también Colombia, que no es nada de pequeño, ¿verdad? Pero estamos países que no tenemos la embragadura de Brasil, Estados Unidos, Canadá, que tienen otros números, ¿verdad? Entonces, para cuando haya comprado, compremos todos juntos a escala, ¿verdad? Y la capacidad de negociación nuestra sea interesante, digamos, ¿verdad? O sea, Paraguay nomás con sus 7 millones de habitantes yo quiero, ¿verdad? Y viene Brasil y le saca todo, ¿verdad? Pues el mercado es mucho más interesante. ¡Qué interesante! Entonces, eso ya Paraguay forma parte de eso. Hay que hacerse un depósito, como todos debemos poner un depósito, para adquirir, en principio, va a ser al 20% de la población del país, lo que sí se va a asegurar. Después se hace el 20%, que más o menos coincide con la demanda de influenza, ¿verdad? 20% de la población, un millón y medio más o menos de habitantes, los que van a ser revisados para la vacuna. Obviamente... Y la priorización local, doctor. La priorización ya es local, es decir, el ministerio va a decir cuáles son los sectores vulnerables que primeramente se van a aplicar. Ahora, a diferencia de la vacuna contra la influenza, que sí hay que aplicar a niños menores de 3 años y a adultos mayores, en el caso del que exista ya la vacuna del COVID, ¿se priorizaría más la franja de adultos mayores? Porque en niños menores, digamos que la enfermedad no tiene consecuencias graves en general. ¿O cómo sería? Sí, probablemente va a ser eso, pero depende mucho de la vacuna que salga. Hay vacunas más o menos que están compitiendo por cuál va a salir una, no sabemos si son dos dosis, si es una dosis, y a qué grupo etario se recomienda esta vacuna, la primera que salga, ¿verdad? ¿Qué sería la de Oxford, es la que tiene más chances? Probablemente, probablemente. Nosotros nos presentamos la semana pasada, tuvimos una reunión, el ministro y la gente del país también, estuve presente con la gente de la empresa transgénica, nos recibimos como país para hacer parte, así como en Brasil, parte del ensayo clínico, ¿verdad? A ver si contenían posibilidades, y nos dijeron que ya estaba decidido, que varios países de Sudamericana, una noche, yo a Argentina también, pero no, ellos necesitaban, fomos sinceros, necesitaban un país que tenga, que tenga una situación realmente difícil, porque ellos necesitan, para probar la vacuna necesitan que circule muchísimo el lío, y como Brasil, para ellos, nos entramos en la vacuna porque estamos bien, o mejor que otros. Ahora, de todas maneras, me dijeron rápidamente que hay capital paraguayo también, es lo que va a ser el desarrollo de la vacuna en la Argentina, hoy leí en algún lado. Sí, 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 yo también, pero hasta ahí nomás. Yo tampoco no tengo más que decir por razón. Y después, en la despedida nomás, leí algo y no podía creer, dice, mejor compremos ese Ofro, porque ese hilo ruso puede ser como un Nitae. ¿Qué? No, 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 no paremos. ¿En serio te estoy diciendo por qué? ¿Dónde se leyó eso? Y dije, yo pegando un rato, y después ya dije, no, 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 ¿sabes qué? Voy a dedicarme a otra cosa. Con respecto a esa vacuna, ojo, genera mucha incertidumbre, porque no hay nada publicado, ¿verdad? A mí me llamó la atención que sea el presidente, hablando solo de la vacuna, y que no haya ningún científico al lado suyo, por lo menos. Me parecía más un llamado político que científico. Totalmente. Además, la vacuna de Oxford sí tiene una publicación en la prestigiosa revista Lancet, por ejemplo, ¿verdad? Por eso es que se tomó en serio esa vacuna, y no así la de Rusia. No hay una sola publicación científica al respecto. Estaba viendo una caricatura. No solamente eso. Hay plataformas donde todos los desarrolladores de vacunas están publicando sus datos. O sea, es súper transparente. Y vas a ver en qué fase está, en qué fase está avanzada, si pasa o no, siguiente fase, desarrollo. La rusa no está en esa plataforma. Entonces, hay poco que decir, ¿verdad? Bueno, nosotros hacemos una revista rusa y ya está. Lo último, vi una caricatura también, porque, bueno, Guillermo es muy joven, yo también, y Menchin también. No también. Pero antes era Mao Cuarumopuruiwe. Y la caricatura que hoy vi era el presidente ruso, el chino y Donald Trump, concurso de quién mea más lejos. Y era la carrera por la vacuna, güey. O sea, hay de todo también. Y me maté de risa porque es una suerte de guerra fría. Es más, más, ya por la vacuna, así como quién primero llega a la luna. Igual, eso antes del 2021, primer semestre o segundo semestre, no va a estar, así que. Probablemente. Guillermo, gracias, doctor, por tu tiempo. Muy amable. Dale, espero. Buen viaje. Buen...